Por aquí Kano Junior, que juego una partida con mi amigo Víctor En Guerra Terrestre, vamos a ver 8 contra 8, madre mía, buena locura ¿Estás ahí, Víctor, o no? Baja confirmada Demuestren lo que valen, soldados Víctor Vamos a ver, tío Baja confirmada Víctor, ponte el micro, coño ¿Estás ahí? Vamos allá Venga, ¿estás ahí ya? Vale Cuidado que mira que más baratocao, ¿sabes? En Guerra Terrestre, madre mía, qué locura Un 8 contra 8 ¿Cuánto pago? Pues plaza, ya ves Madre mía Que sea lo que Dios quiera Vamos, vamos, vamos Mira, qué cabrero que digo Ya empezamos, ¿no? Míralo en la esquina Ahí se ha visto la repetición Hijo de puta Cago en su puta madre, hombre La golfa Voy a poner, voy a poner Lo he matado Venga, esa doble baja para mí, hombre Venga Que me ha matado, tío Estoy flipando Vaya explosión, tío Me he quedado con 10, tío Claro, me he quedado con dos tíos Vaya mierda más ridícula, tío Venga, me lo cargo Everywhere and the world Me ha matado ese, tío Vaya mierda Dos tíos aquí campeando Hoy, 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 hoy Como a los zombies, ¿viste? Mira, 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 mira Me cargo dos Pero hay un típico Campero de mierda Míralo En las yarbas ahí con la droga ¿Sabes? Siempre hay uno que está en la droga, tío Qué asco, tío ¿Cómo le puede gustar la gente en la droga? Con lo mala que es Conmocionadora Hostia, ha rebotado la bomba el tío Aquí está La que yo he tirado ¡Descarga! En fin Venga, esa doble baja para mí Otra vez Sí, señora Hostia, arriba hay uno, ¿eh? Arriba hay uno esperándome Madre mía Cuando me vienen todos de cara Pues me cargo a uno nada más Y el otro me mata, normal Si eso es así Eso es así Eso es así Joder, me pilla recargando otra vez Vaya tela El de arriba, tío El de arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está Víctor de arriba? Campeando, ¿no? Sí, sí Mira si hay de nuestro equipo aquí campeando Escucha qué asco, tío No hay reportajes que voy a hacer sobre ellos, tío Andrés y Mister se llama Qué asco, tío Y XP también Y XP, ahí están, ¿sabes? Los de nuestro equipo O sea, qué asco Bueno, parece que le ha gustado el sitio este El cabrón este Le voy a poner una beti ahí Venga, explota, venga Toma Se la jugué a tomar por culo Lo he matado Joder, joder 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 Venga Vaya arma que me he cogido de suelo Vaya arma que me he cogido de suelo Parece que mata esto, ¿no? Por lo que estoy viendo ¿Qué arma es? Las careres ¿Pero dónde está, tío? Mira qué falto, tío Vaya, vaya tela Venga, sí, sí Agáchate más Venga, sí Agáchate así Como una zorra Así Que te mato Otro que se agacha Pues venga Venga, venga Tomás por tini Qué susto, tío No me peguéis sustos Si es que no sube Se tiene media Y ahora va Mira qué campeón, tío Arriba el tejado Ahí tiene uno, Víctor Arriba Contacto con armas Está haciendo el ridículo, tío Mira, tío Es que radar se ha parado No sé dónde está No sé dónde está Se ha parado el radar Míralo, ahí está Venga ya, hombre Venga ya Qué asco de partida Has visto, tío Es de moda, eh Pero, pero Tú lo has visto El X, tío Qué asco, tío Ya, ya lo he visto Listo Están subidos ahí arriba En la ventanita Que lo he visto ya 17-11 voy, ¿sabes? Bueno, no está más, pero Vaya, vaya Vaya mierda, tío Vamos a remontar esto, Víctor Vamos Vamos a echarle los cojones Vamos a remontar esto No lo he visto ¿Dónde se mete? Mira, mira, mira Si es que no, no puedo No puedo No puedo Qué asquerosidad, Víctor Todo eso digo yo Qué asquerosidad Fájame No veo a nadie ahora, la verdad ¿Dónde se mete? Hay que ganar Como sea, coño Hemos perdido El X de un campero Por favor Está dañando Bueno, si lo vamos Si lo vamos a ver Hemos perdido Por culpa de los otros Que no se mueven Bueno, si lo vamos Lo vamos a ver En el modo cine ahora El campeón de mierda Qué campeón, tío Es un reportaje Que no va a mezclar Pero, tío Te dañando Que no lo No es Por favor Que Jason Fantasta Bukeux Gracias.